hola bienvenidos como están bienvenidos a hola como están bienvenidos a mi canal en este vídeo voy a estar probando dos acuarelas de la misma marca pero la versión pro digamos y la versión escolar o no profesional la que se utilizaría para hacer trabajitos del colegio y cualquier cosa creo las tengo desde hace una semana pero me aguante para abrirlas y probarlas en este vídeo así que vamos a hacerlo y bueno son de la marca simba león o simba lion no importa tiene un león es lo importante vamos a destapar la dice 36 colores acuarela en pastilla dice que no se come bueno eso es más que evidente quien se va a comer una acuarela pero bueno tenía que tomar la foto de la miniatura primero me enoja usar mucho photoshop saben pero voy a tener que unir esto otra vez por qué como lo que me preocupa de esto a primeras impresiones es que las acuarelas se ven como opacas y normalmente cuando están opacas al pintar dejan como una especie de yesito tiza y ahora vamos con la segunda esta trae 12 colores y es como 2.5 veces más cara que la que trae 36 por eso supuse yo que es la versión profesional porque si se dan cuenta de la misma marca y bueno me estafaron los hijos de porque yo siempre he querido una paleta para mezclar así pero resulta que esto es de plástico y que lo blanco que se ve aquí supongo porque esto es blanco de atrás o sea es un papel maldición esta abrió mucho más fácil la caja solo nos dice los colores y como no se chino pues no se los voy a elegir saben y como les dije esto si brilla vean y esto demuestra que las acuarelas tienen un poquito más de calidad what the fuck nigga y bueno no sé si recuerdan pero hace algunos meses yo dije en un vídeo que me dejaran sus dibujos con el hashtag dibujame alv para yo poder verlos en instagram así que voy a probar las acuarelas redibujando un dibujo de algún seguidor en este caso tocó este usuario y la verdad me parece una idea muy bonita bueno repasé dos iguales para probarlo y así que uno no tenga desventaja sino hacer lo mismo en los dos y ver qué tan diferentes son estas líneas de producto porque es la misma marca así que vamos a probar y bueno voy a comenzar con la línea profesional digamos esta es tres veces más cara que la de 36 colores y trae 24 menos así que supongo que por eso tiene que tener más calidad y lo primero que noté fue que al dar una pincelada ya tenía bastante pigmento en el pincel esto no me pasa con las acuarelas que uso normalmente porque tengo que estar batiendo mucho el pincel en la pastilla para que me dé ese resultado así que posiblemente me sorprendí pero es algo normal lo que pasa que estoy acostumbrado a trabajar con unas que son muy paliditas ahora voy a ir con una prueba de las más importantes y bueno con las que uso normalmente no puedo usar colores muy fuertes porque se queda con un efecto como pastoso entonces voy a ver si con el café no pasa eso mira cuál es el café opa acabo de descubrir que la paleta no trae color café pero bueno toca y bueno cuando descubrí esto si me molesté un poquito porque pensé en el futuro y dije ah voy a tener que estar haciendo café cada vez que quiera y eso es un poco aburrido aunque mezclar constantemente tus propios colores nos ayuda a mejorar nuestras habilidades y es algo bueno pero yo ya sé hacer café entonces para qué quiero estar haciéndolo todos los pocos días pero bueno a pesar de eso el café se puso bastante bien se ve como grumosito pero la verdad es que no sé qué tan normal sea esto porque me ha pasado con las anteriores me ha pasado con esta y veo que a muchos les pasa así que supongo que es cuestión de los colores porque cuando trabajamos con tonos muy oscuros tienden a dejar como una capita superficial supongo que con las más pro y las más caras no pasa tanto esto porque han de ser como puro pigmento que se impregna en el papel pero bueno con este me pasó no es un punto negativo porque no es que vayamos a llenar una hoja de café saben pero y si quisiéramos hacerlo elegí este dibujo porque la idea me pareció muy bonita y aparte como iba a testear los colores este dibujo tiene prácticamente todos para poder utilizar si les gusta este dibujo pueden ir a ver su perfil se los voy a dejar acá y nada pueden ir a seguirla si les gusta su contenido si ustedes me preguntan si las recomiendo la verdad es que sí como les dije son mucho mejores que las acuarelas que uso siempre y las que uso siempre me costaron el doble así que son muy pigmentadas son muy buenas son muy baratas y te permite lo básico de la acuarela que es que se mezclen bien los colores entre ellos que te permita trabajar sobre capas porque bueno esa es la función principal digamos o lo que yo siento más útil de la acuarela así que es un punto positivo son muy transparentes que es lo bueno y pues eso tiene los atributos básicos que debería tener cualquier acuarela decente así que eso está muy bien y bueno este sería el resultado como pueden ver no tengo nada que decir la verdad es que me gustó aquí hay unos manchones pero fueron mi culpa no es culpa de la acuarela ahora vamos a comprobar si se puede hacer lo mismo con las acuarelas escolares y de último voy a dar mi conclusión sobre ambas y como dije aquellas son mucho más baratas y traen mucho más colores así que nos puede convenir un poquito más si queremos practicar o bocetar en algún cuaderno que tengamos estas servirían más como para hacer un trabajo más como para publicarlo en instagram y todo eso pero como dije aquellas pueden servir bastante bien así que vamos a comprobar qué tal y bueno ahora vamos a probarlas que son pro digamos trae este papelito pero son instrucciones en chino que no nos interesan por el momento y bueno ah no que idiota ya las probé perdón cambié el agua para que no hubiera desventaja porque ya estaba sucia y así evitamos cualquier duda o comentario estúpido es broma oigan creo que no era broma pero volviendo con el vídeo la verdad es que la paleta tiene 36 colores todos son muy diferentes de otros no es como que venga un color muy similar y que sea una estafa pues no todos son muy diferentes son tonos muy variados y por ejemplo con la paleta de 12 colores no puedo conseguir estos que estoy mostrándoles en la pantalla porque por ejemplo los tonos magentas o los morados que llevan un tono magenta no puedo hacerlos con rojo porque bueno prácticamente es imposible de hacer saben así que pues eso cuando necesito un color chillón o muy vibrante pues vengo a esta paleta y complemento a la otra eso es un punto positivo y por cierto si llegaron hasta aquí me ayudarían con su like por si no le han dado para que bueno no sé para qué exactamente pero dicen que bueno entonces ayúdenme y bueno sinceramente no le encuentro ningún punto negativo porque como dije en primer lugar estas acuarelas no son para uso profesional o algo así y sin embargo están dando muy buenos resultados que se le asemejan mucho a las que son un poquito más caras así que ese es un punto positivo algo negativo bueno es que ni siquiera es negativo porque como les dije no podemos ser malos con esta acuarela porque no son para esto pero bueno algo que noté es que puse los colores muy potentes por ejemplo la cara ustedes pueden ver que poco a poco se va desvaneciendo el color así que si queremos hacer un retrato un paisaje bueno es que ni siquiera lo haríamos saben que ya son buenas y ya son buenas hice exactamente las mismas pruebas y los mismos pasos como pueden ver aquí estoy aplicando rojo encima del azul y se mezclan bastante bien con esto me refiero a que por ejemplo si ponemos un azul abajo y un amarillo arriba cuando ya está seco pues se va a convertir en verde eso es transparencia y es uno de los atributos básicos de la acuarela así que está bastante bien y ahora voy con la última prueba estoy haciendo pruebas muy básicas porque no es que vayamos a hacer un retrato un paisaje o la mona lisa aquí así que está bastante bien saben y en el último paso sería saber si las capas que ponemos no impiden trabajar con otros materiales encima porque algunas acuarelas cuando las ponemos y queremos pasar un rapidógrafo o algún color de madera es muy complicado hacerlo y y simplemente no no se puede pero como pueden ver esto lo hizo bastante bien sin problema y eso es un punto positivo que son transparentes y no dejan tan saturada la parte superficial de la hoja oigan estoy viendo que esta parte está muy sucia pero tengo la ligera duda vean mi dedo y bueno el color café si es cierto que dejó una capa porque después le puse en la tinta encima y al ponerle el bolígrafo de gel pasó esto que levantó el pigmento de arriba pero si lo hubiera hecho en la acuarela café no hubiera pasado aunque es un punto negativo bueno el único punto negativo que no encuentro y bueno ahora sí voy a empezar a dar las conclusiones como pueden ver ambas son como que muy similares la verdad es que de éste no tengo nada que decir me gusta bastante cómo se mezclaron los colores y todo como se ve en el papel este cuando yo pasaba el pincel en la pastillita el color era muy pigmentado y eso es bueno también me refiero a que normalmente las acuarelas escolares hay que como que estar picándoles para que te dé un pigmento bonito pero ésta con un par de pasadas ya te da algo bastante saturado y bonito así que ese es un punto positivo de que te van a durar un montón pero lo que yo noté en ésta si ustedes se pudieron dar cuenta cuando pasé en este ojo el el bolígrafo de gel como deja una capa superficial al pasarle algo húmedo se vuelve a levantar pero si no no encontré mayor desventaja la verdad y por el precio o sea ambas acuarelas están muy baratas porque esto se me hace muy barato son 11 dólares y estos serían unos 4 dólares bueno volviendo al tema las dos están bastante bien la verdad es que recomiendo las dos así que la línea más cara de estas acuarelas creo que funcionan bastante bien y conclusión recomiendo las dos y